Eran los años de la bella época, pero también de la paz armada. Me refiero al periodo que abarcó desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, más concretamente hasta 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Muchos avances tecnológicos y científicos, los cuales, sumados a grandes cambios económicos, políticos y sociales, abrieron las puertas a nuevas formas tanto de entender como de crear arte. Las vanguardias son, pues, movimientos artísticos, los cuales, de forma revolucionaria, rompen con la tradición y pretenden mostrar las nuevas realidades sociales de la época. Es en 1914, cuando estalla la guerra, y el autor de nuestro cuadro, George Gross, un alemán nacido en 1893 y fallecido en 1959, decide alistarse en el ejército alemán. No obstante, un año más tarde, consigue volver a su Berlín natal a través de un permiso que le conceden por motivos de salud. Vuelve a ser llamado de nuevo a filas poco después, y no es hasta 1917, cuando vuelven a declararle como no apto para la guerra, cuando consigue por fin volver a casa. Es durante estos años cuando el pintor crea Metrópolis, Un cuadro pintado entre 1916 y 1917, así como entre la guerra y Berlín, viviendo de primera mano tanto el trauma del combate como las transformaciones de las grandes ciudades. Y es que, este cuadro muestra uno de los temas que más apasionó a los artistas a inicios del siglo XX, los cambios de las ciudades a grandes metrópolis. Y mientras otros artistas sí que encontraban tantos tales cambios como un triunfo y como algo esperanzador, sí que la obra de Metrópolis nos deja ver el pesimismo con el que Gross enfrentaba estos cambios. Teniendo el rojo y el negro como colores dominantes, los recursos cubistas y futuristas, Gross lo que quiere es mostrar la aceleración de la vida urbana, figuras superpuestas, prisas, rostros desfigurados... Nos muestra realmente una ciudad abarrotada, donde la gente se aglomera en las calles y se reflejan de forma totalmente deshumanizada. Nos deja ver también el pesimismo que siente, tal y como decía, frente a estos nuevos cambios, y un Berlín casi apocalíptico, donde el hombre ha creado y va en camino de su propia autodestrucción. El Hotel Central de Berlín nos sirve como imagen que parte el cuadro en dos y la noche como una ejemplificación del dramatismo y del trauma que el autor experimenta desde que estuvo en el frente. Usa elementos futuristas para representar el planteamiento cubista en movimiento, captando la presa de los cuerpos que se ven en el cuadro, así como el mundo moderno e industrial en donde todo se debe mover a velocidad. Por otra parte, el dramatismo y los tonos oscuros no pretenden más que mostrar los estados de ánimo y las emociones del propio pintor, siendo así este cuadro un claro ejemplo del arte expresionista. El autor pretende mostrar cómo desilusionado se sentía frente a esta modernidad e industrialización que de forma desenfrenada cambiaba el panorama tanto de Berlín como de muchas otras ciudades a nivel global. No obstante, y como podemos observar en el lateral izquierdo del cuadro, hay una pequeña esperanza para el autor. Estados Unidos. El alemán veía a la gran potencia como una salvación, cumpliendo así con el gran sueño americano y la prometida tierra soñada. Este cuadro tuvo muchísima importancia y de hecho fue el primer cuadro del artista en conseguir entrar en una colección pública. Se expuso en el Museo Público Alemán en 1925. Estuvo allí expuesto hasta el 1933, cuando Goebbels ordenó que lo retirasen. Para ese entonces, Gross ya se había marchado de Alemania. De hecho, con la llegada de Hitler al poder, emigró a Estados Unidos, antes mencionada su admiración por el país. Metrópolis fue entonces abandonada en un almacén junto con muchas otras obras requisadas, hasta que se hizo la exposición Arte Degenerado. Una exposición e idea impulsada por el Tercer Reich, que la pretendía era parodiar y difamar el arte que ellos entendían como un arte no alemán, judío o arte comunista. 112 artistas fueron objeto de las burlas de los nazis y de la exposición. Los cuadros fueron colgados de forma torcida, se pintaron paredes con insultos hacia la obra o hacia los artistas, e incluso algunas de ellas fueron quemadas, así como también habían hecho con muchos otros libros. Muchos de los autores que salían en tal exposición fueron detenidos y otros tantos fueron asesinados. La obra de Metrópolis se subastó en 1937 en Suiza, ya que el Tercer Reich, entendiendo el poder económico de tales obras, se benefició de ello y las vendió alrededor del mundo. Fue un alemán quien, en Suiza, y también exiliado de su país natal, decidió comprar la obra a los nazis con tal de que ésta no fuera destruida. Un galerista fue su siguiente dueño y de ahí pasó a Thyssen, donde podemos verla así en el Museo de Madrid. Gross volvió a Alemania solo un año antes de fallecer y su obra sigue siendo, a día de hoy, uno de los mayores ejemplos del expresionismo alemán. Y yo me pregunto, ¿cómo veis la decisión de dar el dinero al Tercer Reich con tal de salvar la obra de Metrópolis así como muchas otras de ellas?